Necesitamos otras informaciones, la gobernación de Tarija adeuda 4 millones de bolivianos al fondo de lucha contra el cáncer. Debemos recordar que existe una norma departamental que fue aprobada para ayudar a pacientes con esta patología. Tenemos la ley 159 que está funcionando ya hace 3 años atrás, tenemos 2018 2 millones de bolivianos, 2019 2 millones de bolivianos, suman 4 millones de bolivianos que ya habría un fondo para que los enfermos con cáncer puedan acceder, sacar y ser atendidos inmediatamente, hacer sus quimioterapias, sus radioterapias, braquiterapias. Pero hasta el momento los únicos que han depositado recursos económicos en estas cuentas es la organización Rojo y Blanco, es algunas otras instituciones que ayudan al cáncer, pero en ningún momento ni un boliviano, ni un peso boliviano ha podido depositar la gobernación, entonces no tiene voluntad para atender a los enfermos con cáncer. De esa manera el asambleísta departamental Erwin Mancilla lamentó que la gobernación no apoya a los pacientes con cáncer, pese a que se aprobó una normativa que establece crear un fondo económico para la lucha contra el cáncer, considerando que de cada 10 enfermos que padecen este mal y reciben tratamiento en hospitales del interior del país, 7 son tarijeños. Ante esta falta de incumplimiento de esta normativa, el asambleísta advirtió competir un informe y tomar acciones judiciales por incumplimiento de deberes. Ante eso ya estamos agotando las instancias correspondientes en el marco de la fiscalización que realizamos aquí en la asamblea, vamos a llegar al punto de la petición de informe oral y posteriormente vamos a corresponder a una acción de cumplimiento. Ya vamos a dejar en instancias judiciales para que haga ese desembolso el gobernador, hasta ahí puede llegar nuestra atribución de poder presionar al gobernador que dé estos 4 millones de bolivianos que les debe, no a Erwin Mancilla ni a la asamblea, que le debe a todos los enfermos con cáncer a nivel departamental.